El disco lo abrió una canción que se titulaba Ioni. Bueno, un poco antes, un tiempo antes, había una película que era un canto contra la guerra y una película que buscaba, pues eso, despertar conciencias a favor del pacifismo, etc. Esa canción se titula Ioni, hemos querido recuperarla porque de alguna manera esta nueva fase pues queremos recuperar a la vieja y empezar a hacerlo nuevo. Bueno, tenemos el horario de contar al saxo con Rodrigo Tejedor, que es parte de la banda y que nos va a acompañar entiendo su saxo tenor en esta canción. Así que venga, un poquito de marcha. Vamos conlleva. Yoni cogeó su fusel y se acusó a disparar. Mato y mato sin control y no enterraron aquí en estas cuatro paredes de donde no se venzor Y cuando la noche ganáis todo este mismo conozco. Me he peleado por ti, ¿para qué vuelvas a ser el mismo Dandine ayer? Con el trabajo de hoy, clave mi mirada en ti, ojos de hombre cruel. A los que no puedo matar, porque no maten a él. ¿Dos descalzos de este antro cómo puedo salir? ¿Quién me ha robado el camino para poder huir? ¿Quién me ha robado el camino para poder huir? ¿O me puede sentir? Deja de quejarte y ven, nos vamos a divertir. Si no a través de esta copa, dame el poder de elegir. Si me quedo con tu cara, hoy en busca de él. ¿Dos descalzos de este antro cómo puedo salir? ¿Quién me ha robado el camino para poder huir? ¿Quién me ha robado el camino para poder huir? ¿Quién me ha robado el camino para poder huir? ¿Quién me ha robado el camino para poder huir? ¿Quién me ha robado el camino para huir? ¿Quién me ha robado el camino para huir? ¿Quién me ha robado el camino para huir?